Tras la renuncia del titular de la ANDE, Pedro Ferreira, autoridades brindaron detalles sobre el acta bilateral firmada con Brasil referente a la contratación de potencia de Itaipú. El embajador de Paraguay en Brasil, Hugo Zaguer, calificó al acuerdo rubricado el pasado 24 de mayo como un primer triunfo de Paraguay en la negociación con Brasil, considerando que se logró mantener la compra de energía excedente a precios por debajo de los obtenidos de la potencia garantizada. Por otro lado, el diplomático negó que esto signifique un aumento en la tarifa de la ANDE ni generará costos extra para la institución. Esto institucionaliza un entendimiento que de hecho estaba perjudicando a la marcha de la Itaipú. Ahora esto, de ser ya aplicado, saca del camino una gran dificultad. Y es el primer gran paso que damos con miras a la renegociación de la ANEXO-C. Nos garantiza la precibilidad en nuestra política energética y en la relación con el Brasil. No habrá aumento de tarifa, como están anunciando. Muy por el contrario, y los técnicos, el ingeniero Jiménez y el ingeniero Sánchez, podrán explicar mejor. Es probable que si se administra bien, podemos llegar inclusive a disminuir la tarifa en nuestro país. Y ahora podemos concentrar los esfuerzos diplomáticos en prepararnos, habiendo desgrosado el camino para la gran negociación, que como ustedes están recordando hoy, es una causa nacional. Uno de los puntos cuestionados es que la modificación en los niveles de contratación representaría un costo de 250 millones de dólares para la ANDE hasta el 2022. El nuevo presidente de la ANDE, Alcide Jiménez, ratificó que no habrán variaciones en el precio final al cliente. Queremos desvirtuar en forma absoluta que este acuerdo conlleva aumentos de tarifa. Es más, en la reunión que mantuvimos en el día de ayer con el presidente, nos ha manifestado que una instrucción para el inicio nuestro de la gestión en ANDE debería apuntar a agilizar los trabajos relativos a las mejoras de las condiciones de la infraestructura general de distribución de modo a disminuir las pérdidas técnicas que hoy tiene la ANDE debido a sus precarias instalaciones de distribución. El documento acuerda un contrato interno con ambas empresas estatales a cargo de la distribución de energía eléctrica. Discrepancias generadas en torno al acta concluyeron en la renuncia del expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, y el gerente técnico de la institución.